Y ahora Trejo, toca Lucas Trejo, por el costado, Roxy Aguilar, la marca es de Arley, Hernán Barcos, la pasa Barcos, se viene el zorro buscando, Wilmer Aguirre, Solís, se excedió Solís, le sacaron la pelota, ¡Aguirre! No, no le digas nada, no le digas nada. ¿Me vas a decir algo? En 17 y más, Alianza Lima 2, Deportivo Municipal 0. No la resuelve de una manera simple, Solís se enreda, se la quita la bandeira, y el zorro define de zurda, pasa muy cerca el palo, no, definió bien, para mí definió bien, le pegó cruzado, rápido, como tenía que ser de zurda, y esta vez, créeme que lo hice por un gesto contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!